Queridos hermanos del Cuerpo Central de Trujillo, somos los Tenientes Gabriel y Antonieta Callizaya del Cuerpo de la Esperanza y en este tiempo de recordar sus 80 aniversario queremos extenderle nuestras felicitaciones sabiendo que el Señor Jesucristo está continuando su obra en el Cuerpo Central. La Palabra del Señor nos dice que Jehová nos ayuda cuando nosotros somos fieles y queremos honrar también a aquellos soldados que por muchos años han permanecido fieles en su camino. Que el Señor les bendiga. Asimismo nos unimos para poder entregarles bendición y las felicitaciones en este 80 aniversario de parte del Cuerpo de la Esperanza.